El modelo de los partidos para hacer política va a fracasar, así lo aseguran politólogos consultados. Y es que a su entender, fruto de las divisiones, el estancamiento de poder de cierto grupo tiene el país estático en la transición del liderazgo político. Estamos a menos de dos años de elecciones generales a todos los niveles y en un contexto de fragmentación de los partidos y de alto nivel de conflictividad, pues lo único que se puede augurar es que va a haber mucho más conflictos en el futuro, o sea, hacia el 2020. Las luchas políticas están generando mucha animadversión personal por la forma denostativa como se está ejerciendo la política. La política no es un debate de ideas, la política no es una posición sobre temas de interés colectivo, la política es que si tú tienes un puesto y yo lo quiero, pues yo te ataco. Cuestionan el hecho de que la ideología y las doctrinas de cada partido han quedado de lado y se ha abierto paso a una lucha de intereses personalizados. Ese divorcio partido-sociedad es lo que va a hacer que el sistema de partidos colase en la República Dominicana, porque quienes compiten por el control partidario, quienes buscan las candidaturas, no se enfocan en un plan y una estrategia para lograr empatía social. Entonces ahí hay que tener reto, ahí hay que tener problemas mayores. El interés de permanecer cada quien con el poder ha impedido que las nuevas generaciones hagan su espacio en el mundo de la política. Hay un entaponamiento en las nominaciones de candidaturas, porque debido a la fuerte tradición caudillista y personalista que hay en el país, todos los que ocupan puestos selectivos no se quieren ir. En el 20 hay un estado de hartazgo, un partido de gobierno que tiene 16 años, otros partidos tradicionales que exhiben la misma cara, la misma metodología, la marrulla igual de siempre, y entonces una ciudadanía que estará atenta y que yo estoy seguro que va a ser un voto más consciente. Consideran necesario un rediseño de la partidocracia para garantizar un próximo certamen electoral sin traumas.